Ay, por fin, gracias, kids ¿Cómo le tiendo una trampa al guacho? ¿Y si pongo la pistola de Thorpe en lo alto y lo acorralo para que se levante a por ella? ¡Uy! ¡Qué miedo! Tengo miedo Vale ya Oh, no John Oh, no Oh, no Estoy jodida Cariño ¿Nos esperas en la sala de juntas? Pero Será un momentito Bastante has sufrido ya Vale Ve pensando dónde quieres cenar esta noche ¿Vale? Ay, no Oh, no Verá No voy a pagarle un centavo por resolver el... ¿Qué? Vaya Y yo que pensaba que usted era un hombre de palabra No No es eso Pienso pagarle cuanto acordamos Y más Pero no por resolver el caso Sino por ella Hace dos días quería acabar con todo Dejar la carrera Vender el gimnasio Demasiadas heridas Pero usted Su pericia como detective Las ha cerrado Bueno Las está cerrando Esto no se supera de la noche a la mañana Sonia No es feliz Pero Gracias a usted Quiere serlo Quiere serlo Voy a ayudarla a convertir el gimnasio de Dan En el mejor de la ciudad ¿Quién lo hubiese dicho? Al final resultará que lo mejor que le podía pasar al gimnasio Era que Dan muriese ¿No? No sea cínico Por Dios ¿No puede quitarse la máscara de detective ni por un momento? En fin Volvamos al caso en sí Toda esa gente a la que se enfrentó Jill El doctor Alemán Incluso Mitchell Jamás lo hubiese esperado de él ¿Dijeron algo? ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Hablaron de más cómplices? No hablaron de nadie Hablaron de un tal cirujano Cirujano ¿Tiene idea de quién puede ser? Tampoco le descubro nada nuevo Se trataba del propio Angus Mitchell De hecho fue usted quien me puso sobre su pista Al contarme que era médico Claro Claro, sí Me alegro de haber contribuido Aunque Espera Todo este asunto Más allá de mi cariño hacia Joe y Sonia Me toca muy de cerca Sin duda ¿A qué se refiere? No le sigo ¿A qué se refiere? Me dedico a esto Al deporte ¿Sabe cuántos de los deportistas implicados tienen contrato conmigo? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué? Ah, claro Se lo ha contado Sonia Sí, eso es Me lo ha contado Sonia Curioso Yo no le he contado nada a Sonia Pues eso ¿Sabe cuántos de los deportistas implicados tienen contrato conmigo? Creo que me hago una ligera idea De momento los periódicos solo han hablado de muertes en el puerto Y de un laboratorio ilegal Nadie ha dicho nada acerca de los deportistas implicados Si todo esto sale a la luz El futuro de esta agencia puede verse comprometido De todos modos Inevitablemente también el de Sonia Y el del gimnasio ¿Puedo pedirle que sea discreto? Su futuro ya está comprometido Siento decirle que su futuro ya está comprometido ¿A qué se refiere? Conozco a la prensa Antes o después alguien hablará Supongo que tiene razón Pero hagamos cuanto podamos para evitarlo En fin Eso es todo Ay no Oh no Lo dejé pasar Me estáis hueveando ¿Qué pasa si no se refiere a la zona de Sonia sin usted? Debía actuar ya O dejar que Thor se fuese de rositas Perdone que lo me levante No No, no le perdono Sé que podría levantarse Si quisiese Ay no No, no Van a dispararme Me van a disparar Me van a disparar Me van a disparar No dudo de sus buenas intenciones Pero se equivoca ¿En qué se basa? Seguro que hay una explicación razonable Si usted mató a Randall Lay Usted ordenó la muerte de Joe Dan Ah Según Spano El jefe de la trama era un tal cirujano Creí que se trataba de Mitchell Pero ahora sé la verdad Me lo ha dicho un periodista Le suena, ¿verdad? Si que usted mató a Randall Lay Usted ordenó la muerte de Joe Dan Ah Eh Sé de su pericia Como francotirador Y creo que fue usted Quien disparó a Randall Lay En el hospital ¿En estado? ¿Cómo puede sufrir a imaginar eso? Le contraté a usted Para que resolviese el caso ¿Haría un culpable algo así? Solo porque pensaba Que culparía a Bobby Jail Y dejaría de investigar Pero cuando descubrí el engaño Y seguí adelante Mandó a Randall Lay Y a Jail a asustarme Y cuando eso falló Ordenó a Lay Que me matase Usted es de los que no abren Las mandíbulas Cuando agarran una presa ¿Verdad? Creo que llevo suficiente tiempo Demostrándolo Estoy nerviosa Póngase por un momento En mi lugar Es usted un prometedor Jugador de fútbol Recién llegado de la guerra Pero aún no es nadie ¿Está soltando todo? Me estoy hueando El hombre aquí Te salvó la vida Le acoge en su casa Y ese hombre Sigue deshecho Por la muerte de su esposa Trabaja todo el día En su gimnasio Y de noche Bebe hasta el vómito Así que Prácticamente Es usted Quien cría a su hija Usted Quien le regala Su primer ámbago Quien la anima A seguir estudiando Quien la conforta Cuando echan falta Una madre Y un padre Entre tanto Su carrera deportiva Ha despegado La vida le sonríe Hasta que un día Sin previo aviso Un accidente Le deja paralítico Un viejo amigo Mitchell Le cuenta Que conoce a alguien Que podría ayudarle Un doctor alemán Sus drogas Está haciendo mucho movimiento Para que lo maten Parece Hay mejoras Consigue caminar Durante breves periodos De tiempo Cada vez un poco más largos Pero las drogas Son caras Hay que encontrar Una forma De pagarlas Empezó por vender drogas A deportistas Empezó por montar La agencia de publicidad Y decidió vender drogas A deportistas Luego se le ocurrió Montar una agencia De publicidad En la que contrataría A esos mismos deportistas Las drogas Les harían destacar Y usted conseguiría Mejores contratos Publicitarios Un negocio redondo ¿Su primer cliente? Craig, hispano Su carrera Estaba en horas bajas Así que Lo usó como cobaya Decidió ayudarle Lo usó como cobaya En su nueva trama Sin embargo Cuando las drogas Empezaron a pasarle factura Prescindió de él Temeroso de que hablase Trató de matarle Por eso se escondía A partir de ahí Su negocio fue viento en popa Llegó a creer Que estaba por encima De la ley Que era intocable Hasta que Joe Dan se enteró Dos días antes De su muerte Vino a verle ¡Basta ya! No sé si estoy Por encima de la ley Pero hablo con ella De tú a tú ¿Sabe cuánto poder tengo? ¿Con qué tipo de gente Almuerzo a diario? Podría Matarle ahora Y no pasaría Nada La pistola que hay En su cajón No se moleste Por si acaso Se confirmaban Mis sospechas Tomé la precaución De colocarla Fuera de su alcance Ahora Le ruego Me disculpe Tengo una cita En comisaría Oh no No permitiré Que nadie Vuelva a arruinarme La vida Sonia y yo Nos merecemos Un futuro Ya puede entrar Comisario Timothy Wilson Thor Baje esa pistola Queda usted Bajo arresto Tiene derecho A permanecer En silencio Y negarse A contestar preguntas Todo cuanto diga Podrá ser usado En su duda En un tribunal Oh menos mal Me cagué Tiene el No Le disparo a ella No Ay Dios Fuck Conchito mare Que Pero así no pagan Así no es como pagan Maldita sea No No Ay dios mío Oh my gosh Queda usted Bajo arresto Por el homicidio De Timothy Wilson Thor Ay no Tiene derecho A permanecer En silencio Y negarse A contestar Preguntas Cállese 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 Sonia Sonia Ha ahorrado Tiempo Dinero A la justicia Que otra Sabe que Thor Jamás hubiese Ido a la cárcel Habría tirado De amigos Influyentes Si el caso Se hubiese Sobreseído Por falta de pruebas O peor aún Habrían culpado A algún inocente No Esto no va a salir bien ¿Cómo lo tapamos? John Matea Thor En defensa propia Sonia Matos Volveré a meter Las balas En la pistola Thor Me apuntó Sonia Fue más rápida Estamos haciendo Lo correcto Comisario John ¿Por qué siempre Que me acerco a usted Acabo ensuciándome? ¿Me salvamos? Espero que la hayamos salvado Porque si no Cagamos Bueno será Ya se guardó Ya cagamos Es lo que hay Ayuda Me veo tan chingón Ay mira Que sensual Que linda flor La cagó La flor La flor está muy bonita Yo también quiero Se apoyaron Se apoyaron Que bien me veo La puta madre Que weá Ah la pelea Técnicamente Dejé que los dos Decidían ahí Que nervio Porque por más que nos cuenten No todo depende De lo que nosotros Decidamos Mi propia ética Como si supiese Que es eso Ni siquiera sabía Si estar contento Con mi actuación A lo largo De todo el caso Podía tener La conciencia tranquila Tomaría Las mismas Decisiones Si se diese La ocasión Ey Me estáis invitando A jugar de nuevo Pues si Creo que haría lo mismo Ah no pasa nada Y eso fue ¿En serio? ¿Será de que acaso Tenía que poner No? Juego culiao Bueno Bueno ¿Para qué estoy Con cuestiones? Me encantó El juego Y Y pucha Me gustaría ver Más finales Y más cosas Wow O sea Si al final No me importaba El tema De A ver Voy a bajarle Un poco Eso sí Al juego Para que me puedan Escuchar Ahí sí Ahí no va Ahí está Eh Bueno No Este El final De Blacksad Pero Pero Eh Me dieron ganas De jugar Lo pusieron aquí Eh Sí La verdad Es que recomiendo Mucho Que lo jueguen Y si es que Lo juegan Y le streamean Puta Mil veces Mejor Porque lo voy A ver Feliz Pero tengo Que jugar El mío Sí Ese También Lo quiero Ver Ahí Bueno Eh Napos Chicos El final De Blacksad Obviamente Ustedes pueden Tener su propio Final Así que Totalmente Recomendado Pónganlo En su lista De deseados En Steam Cabro Yo hice eso Y así Lo pude conseguir Con una ofertita Y si quieren Pagar El precio Completo Les digo Al tiro Que lo vale Chicos Es un juegazo Está muy Bien Hecho De verdad Y está muy Intertenido Muy interesante Me gusta mucho Esto de que La La Decisiones Que tengas Tengan algún Efecto Incluso En la personalidad Del gato Por la chucha Que gato Más guay Más genial Lo amo Ay Son todos Franceses Oh Ulala Lo jugaría Si me gustara Este tipo De juegos Un juego Bonito Si es que La verdad Es que El juego Está demasiado Bueno A mi Me gustó Muchísimo Me gustó El doblaje Me gustaron Los personajes Yo pensé Que iba a tener Este problema Del valle Inquietante Así Pero la verdad Es que no Encuentro Atractivo A gran parte De los personajes Así que estoy Bastante feliz Yo tengo Su figura Oh Que envidia Un huesito Rico Ok Y no se que más Voy a esperar Obviamente Que terminen Los créditos Para ver Si hay algo Más que ver Todavía se le ve Al gato Ahí caminando Y toda la cuestión Es demasiado bonito Me gustó El arte conceptual Es la hostia Joder Ponen aquí Jejeje Jejeje Y nada Pues chicos Lo pensaré Si algún día Lo jugaré De vuelta Para tener Decisiones Distintas Quizás Tirarme Totalmente Al bueno O totalmente Al malo Que acá Tuve como Un poquito De aquí Un poquito De allá Porque Al final El Oleri Dentro de todo Por muy mafioso Que fuera No hizo Nada más Así que Ñe Ñe No sé Cuánto más Quedará A ver Ah parece Que no puedo Saltar los créditos Ah no Puedo saltar Los créditos Bien Gracias Gracias Oiga Ayuda ¿Cuál jugarás Después de este? Bueno Según la lista De juegos Parece que Se venían El tema De un shooter Así que Creo que Me toca Jugar Un día De CSGO Yo creo Ahí más Tranquila O si no Jugaría El de Left 4 Dead Que también Tengo que terminarlo Luego de eso Había en la lista Más juegos Que habían pedido O sea Me refiero A tipos De juegos Así que Ahí tengo Que fijarme Bien Si Es Por jugar Después de este Left 4 Dead O CSGO Ajá Estoy entre esos dos Jugará con mi corazón No No Ese Todavía no Napo Chicos Este es el final No sé cómo terminar esto Porque La verdad es que Los créditos Siguen Doblaje ruso Que wea ¿Por qué me siguen Mostrando los doblajes Loco? Loco Quiero salir del juego Ayuda Loco No sé qué hacer Ayuda Y ya se fue el gato Quiero salir de aquí Ayuda Estoy atrapada Bueno Ahí lo cortaré